¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente inicio de semana, un excelente día, y si no estás pasando un excelente día, espero que con este video te alegre, pero un ratito te animes. En el video de hoy, en la ocasión que nos amerita a este video, es un libro que acabo de terminar apenas, debo confesarlo, voy a terminarlo, no lo leí antes, no lo había leído, y hasta ahorita leí la oportunidad, y lo acabo de terminar justo el día de ayer, antier, y realmente me gustó, me fascinó mucho la historia, y ustedes ya lo conocerán, ahorita les digo el nombre, Pero simplemente con esta pista lo van a saber, es uno de los más famosos vampiros de toda la historia, que se ha ido modernizando conforme a los siglos, a los años, y que ha tenido varias adaptaciones al cine, a la pantalla grande, o a las series teletelevisión, y más concretamente vamos a hablar de nuestro señor, y nuestro más famoso conde, Drácula, o Dráculo, como le quieran llamar, Así que, comenzamos Ok, aquí está el libro, el libro de Drácula, lo compré hace, el mes pasado parece, pero como tenía libros pendientes, este hasta ahorita lo acabo de terminar Y como verán, no es de la mejor calidad, es pasta blanda, realmente me salió muy barato, en 100 pesos el libro, es como tipo libro de escuela, es lo que tienen las estanterías de las primarias No me gustó mucho la edición, porque yo estaba pensando en comprar uno de pasta dura, pero bueno, la función es la misma leer, y creo que trae la misma historia, no sé, ya más adelante compraré uno de pasta dura Bueno, aquí está el libro de Drácula, es escrito por el famosísimo Bram Stoker, publicado en 1897 Y como puntos a tratar sobre el libro, a lo mejor no es un libro para todo el público, no es un libro de acción No es un libro como escribe Stephen King, si a algunos les gusta Stephen King, no es un libro muy parecido a esos Realmente es algo particular, porque es una historia, narra una historia con varios protagonistas Voy a dar el nombre de algunos, como Jonathan Harker, Mina Harker, sale el famosísimo Van Helsing Y Drácula aparece desde el principio, desde el primer momento, no desde la primera página, pero desde el principio sale Este, como les digo que no es un libro fácil de leer para gente que no está acostumbrado a leer Más que nada porque la literatura clásica está escrito con un poco más de complejidad No me hago el muy sabión, el que las hace de todas, todas en la literatura, no, 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 claro que no, no es el punto Sino que el libro está escrito a un modo de cartas, por así decirlo, son cartas recopilatorias de los protagonistas aquí en el libro Y podríamos decir que así lo escribió Bram Stoker, a modo de cartas, de notas, de recopilaciones Y realmente, si no eres muy constante con nuestra lectura, realmente como pasa tipo con Juego de Tronos Que son demasiados personajes, son demasiadas tramas, demasiadas historias Si te revolve un poco, digo, Drácula no es un libro como Juego de Tronos, ni por lo menos Pero en ese sentido si está un poco confuso Otro punto es que el personaje de Drácula aquí se mantiene como en suspenso Realmente te lo mencionan, pero no se muestra mucho en lo que es la historia Si acaso sale tres, cuatro veces en la historia Se habla de él, se enfatiza de Drácula, se dice que lo tienen que destruir, que lo tienen que matar Están investigando dónde se encuentra, con quién no ha tenido contacto y todo eso Pero realmente si te deja como un suspenso en el que, ¿cómo es la figura de Drácula? Porque parece un poquito de spoiler al llegar Drácula a esta ciudad, a Londres Llega en barco, pero baja como una forma de un perro De un perrote acá y realmente como que se sacan de onda de quién es ese perro O de dónde vino, ¿verdad? Y realmente son unos apartados que me gustan porque te da a entender que Drácula realmente se puede transformar en varias cosas Se puede transformar en murciélago, en lobo, en perro, en neblina Y realmente es algo que me agrada mucho del libro La historia es larga, sí es larga El libro tiene un total de 992 páginas Hasta que tiene el fin Y tiene un total de 27 capítulos Son 27 capítulos del libro 497 hojas, realmente es un muy buen libro A mí me gustó y no me gustó, me gustó y me disgustó El final no es del todo malo Pero como les digo, no es un libro de acción No se esperen que haya acción en el libro porque no la hay o no la hay en gran medida Si acaso sucede una o dos veces, algo así Pero lo que sí me dio el bajón al principio cuando lo terminé de leer recientemente Más no lo entendía Fue el hecho de cómo mataron a Drácula De que hagan de cuenta de que llegan, lo descubren y destapan el ataúd Spoiler, alerta, alerta spoiler Si no lo has leído, corta el video Léelo y luego regresas Ok, prosiguiendo Hagan de cuenta que le destapan el ataúd Y luego hay un personaje que se llama Quincy Morris Que lo acuchilla o no me acuerdo cómo se llama la cuchilla O algo así le da en el corazón aquí Con un cuchillo de plata, algo así Y Drácula se muere Y hagan de cuenta que ya es todo lo acción que tiene al final del De la muerte de Drácula Si tiene una persecución de cómo llegan los personajes principales a encontrar a Drácula Pero realmente cuando ya matan a Drácula Pues ya es todo lo que viene Y como les digo, aquí va el punto del por qué es así Es como les dije al principio Es un libro que está escrito a base de cartas No escribes mucha acción en las cartas No pones algo así como de Llegué y me tiroteé con este compa Y me acuchillé, me enfierré con este otro vato Y luego me pegó y luego me dijo y luego lo otro No, hagan de cuenta que las cartas son simplificadas Este, nomás el final te dice lo concreto de cómo lo mataron y se acabó Fue por eso que me dio el bajón Y luego reflexioné Luego entendí Y luego dije, no, pues tampoco está tan mal, ¿verdad? Digo, así era el punto, así era el punto desde el principio del libro, ¿verdad? Tampoco era como que debía yo o uno pedir más acción No, ¿verdad? Aparte estamos hablando del año 1897 Digo, no había No había mucho Mucha imaginación Que digamos, sí, sí y no Pero en cuestión a A todo esto, pues no Por ahí estaba leyendo O viendo un video hace no mucho De un Un youtuber, no me acuerdo cómo se llama este youtuber Pero ya tiene rato que lo vi Que mencionaba que Que el libro de Drácula Que Drácula era real Y realmente sí te pone a pensar todo este rollo De qué pasaría si Drácula fuera real Porque dice que como el libro está escrito a base de cartas Son cartas recopiladas a lo largo de la vida de Bram Stoker Y que, por así decirlo Es la vida narrada de Bram Stoker De todo lo que vivió Y que cuando supuestamente Bram Stoker fue a la editorial A que publicaran su libro Como para dar la noticia Como medio informativo A que la gente se diera cuenta De que había un ser sobrenatural Viviendo ahí en Londres Pues realmente es como de ¿Qué onda? Y que supuestamente la editorial Lo censuró Dijo que no podían publicar eso Porque iba a producir Aún más caos en la sociedad En el pueblo Porque por ese entonces Estaba el caso muy famoso Estaba el caso abierto Recientemente de los de Jack el Destripador ¿Verdad? Y pues A la Por así decirlo A las personas no les convenía Generar más caos Y más controversia Así que pues Bram Stoker aceptó Que lo publicaran Como un libro de ciencia ficción No me crean Eso fue lo que vi en el video Lo que decía este compa Pero si te pone a pensar A la larga de que Que pasaría si Drácula Realmente existiera Porque Aún así no creo que Drácula Haya muerto al final del libro O sea que le mochan la chompa Y ya No creo Dicen que se hizo polvo Pero no creo que realmente Ya se muera tan fácil Drácula Digo es un hombre condenado Por Por Satanás Por el infierno Es una entidad demoníaca Por así decirlo Y está Condenado a no poder morir Y a ser inmortal Realmente si Me puso a pensar ese video Este No me dio cosita No me dio Quiz quiz De miedo ni nada Pero póntelo a pensar así Lee el libro Lo vas a anotar de volada Es un libro Lo vas a hacer De cartas De recopilaciones Y luego ponte a analizar Esa información De Bram Stoker De De que era una recopilación De sus cartas De su historia Y luego como que realmente Lo interpreta de esa manera Y como que si cuadra ¿Verdad? Pero pues Si lo has leído Déjame tu opinión Si no lo has leído Deberías leerlo Te lo recomiendo Y Pues Realmente Bram Stoker Tenía un gran Talento Si fue así Como Literatura de Ciencia ficción De terror Realmente tenía un talento Tenía un talento muy grande Para Para hacer Para hacer Escribir el libro De Drácula No era el primer monstruo Que salió Realmente Drácula No fue el primer monstruo Inventado Sino que fue Frankenstein Por Mary Shelley Ahí si les quedo mal Realmente no me acuerdo Cuando Fue que se publicó El libro De Frankenstein Este Este fue En 1897 Pero creo que El de Mary Shelley Fue años antes De No me acuerdo la fecha Y les quedo mal Pero lo pueden investigar Realmente les sirve mucho De investigación Ustedes Pero Frankenstein Fue el primer monstruo Inventado Por O sea Realmente inventado En la historia Literatura Aunque También queda Edgar Allan Poe Que ese No lo he leído También les quedo mal Con Edgar Allan Poe No lo he leído Es un Genial literatura De horror De terror Pero Esos creo que Drácula Y Frankenstein Son de los libros De terror Más antiguos Que existen ahorita Y que han sido Modernizados Con el pasar de los años Otra curiosidad Que tengo Con Con la historia De Drácula Es que hagan de cuenta Que yo vine Este No sé si les ha pasado Pero yo vine A este A dar con este libro Después de De mucho tiempo Y yo veía Me gustaba mucho La película De Van Helsing De De la de Hollywood ¿Verdad? Donde sale este Hugh Jackman Y este Yo venía esperando Acá Que saliera Hombre es lobo Y saliera Frankenstein Y saliera Drácula Acá Transformándose Acá En modo bestia Pero no Realmente no tiene Nada que ver No le quita el mérito De ser una buena historia Pero no era lo que esperaba En un principio Este Realmente como que Hollywood Lo alteró demasiado Digo Hay muchas películas De Drácula Está como la de Drácula El último caballero Creo que se llama así La que salió en el 2017 2018 Esa historia También me gustó Pero como les digo Ha sido modificada A través del paso Del tiempo Que realmente Ha sido muy alterada Como un tipo Y se le pide De las maravillas Y otro dato curioso Que me dijo Me llegó por medio De gente externa Que yo no sabía Es que existe Otra versión De Drácula Yo no sabía Que es otra Otra Otro autor Realmente no sé Cuál es No lo he investigado No me ha entrado El quiz Acabo de terminar Este Y pues con este Me quedó Pero ya más de rato Veré Veré Quién es el otro autor Otro punto Que les dé Recomendación Para ustedes De mí Para ustedes En conformidad De este libro Es de que Si tienen la oportunidad Y quieren adentrarse En el mundo De la literatura Realmente vale Mucho la pena Leerlo Véanse una película De Drácula Si les interesa Primero Lo que hago yo Como les dije En videos anteriores Me motivo Viendo películas De Drácula De algún tema Que quiera yo leer Y luego ya me vengo Para no agüitarme Las primeras páginas Y ahorita A lo mejor Y no lo hago mucho Porque pues ya Ya creo un hábito En cuanto a la lectura Pero realmente funciona Y en cuestión A Drácula No es la excepción Yo empecé Viendo películas De Drácula De las primeras De allá De 1900 No me acuerdo Exactamente De los años No me pregunten De los años Soy un poco Olvidadizo Con respecto a eso Pero de las primeras De Drácula Que salieron Y si Fíjense que si Tiene alguna Relación parentesco Las películas Con el libro Y realmente Me gustaron las películas No es nada Que no tienen Que ver ninguna Con los libros Ninguna Si acá no tiene Una que otra Una que otra Acción con el libro Pero realmente Vale mucho la pena Leer el libro Más el libro Que la película Más la película Que el libro O como le quieran hacer Y pues Que otra Que otra opinión Les puedo dar Este Los protagonistas Las tramas De los protagonistas Interconectan O sea El que interconecta Todos los protagonistas A todos los Los personajes Que salen aquí Es Van Helsing Van Helsing Es el que Los junta A todos El que junta A la abuelita El que junta A la pandilla Y luego se los lleva A pelear Allá al barrio Contra Drácula Drácula Para el final Del libro Ya nomás Se la pasa Escapando De estos De estos Protagonistas Porque realmente Se siente amenazado De ellos Drácula Realmente Las apariciones Que tiene aquí Me gustaron Me encantaron Porque si Como les digo Los deja en suspenso Porque al momento En que no sabes Cómo es El personaje Realmente Al principio Bueno Uno lo conoce Ya realmente Pero mientras Pasa el libro Tú te lo imaginas ¿Verdad? Te lo vas imaginando En tu cabeza Y vas Formulando esa historia Imaginando la historia Y realmente Creo que Eso es lo que Te provoca el suspenso Te provoca El miedo El terror Por así decirlo Y este Las apariciones De Drácula En el libro Las pocas apariciones Que tiene Realmente Si te dan Un poquito El quiz quiz ¿Verdad? El miedo Porque hay personajes Aquí que Dos mujeres Por así decirlo Hay dos mujeres Aquí en En la historia Que son controladas Por Drácula La primera Alerta Spoiler Si no Si no lo has leído Córtale Léelo Y regresa La primera Se llama Lucy Y Drácula Pues la La muerde La convence Y la Y la convierte Van Helsing Llega Tratando de Curarla De sanarla Van Helsing No sabe Que está pasando Hasta que Descubre Que Lucy Se ha convertido En un vampiro Y Van Helsing Da la Da Con el hecho De que existe Un vampiro Más poderoso Que la convirtió Lucy muere Y luego Lucy revive Van Helsing Es testigo De eso De que revive Y va con Su prometido A matarla Le dice Su prometido Que se convierte En vampiro Y que tiene Que él Matarla Ok Spoiler Otra vez Si no lo has leído Léelo Y regresa Luego tenemos La relación De Mina Y Jonathan Harker Igual pasa Lo mismo De Mina Drácula Visita a Mina Y a Jonathan Y muerde a Mina Pero eso ya es Para casi El final Del libro Que es cuando Van Helsing Y los demás Ya están En persecución De Drácula Y pues Termina el libro Donde pues muere Drácula Les digo Al final No me No me gustó Mucho Pero ya Reflexionando Lo de como Está escrito El libro Pues ya es Como que Es entendible Es aceptable Y pues Bueno Esto sería todo Realmente Es un libro No es de los Más Grandes Por así Se habla En cuestión De páginas En cuanto A hojas No es pesado Como les digo Tiene 492 páginas Es un libro Que se lee Realmente En Una Dos semanas Si no eres De lectura constante Y este Es mi Recomendación De mi Para ustedes Conforme voy Leyendo Los libros El próximo Video Que tengo Planeado Para el canal Es el de Frankenstein Ese si lo voy a hacer También Lo estoy Por leer Apenas El de Frankenstein O a lo mejor Les traigo Otro Pero por el momento Sería Drácula Este Mi calificación De Drácula Sería En una Escala Del De Cinco Estrellas Le doy Un Tres Puntos Cinco O sea Tres estrellas Y media Tres estrellas Y media No Si Tres estrellas No es cierto Perdón Disculpenme Cuatro estrellas Y media Cuatro estrellas Y media Realmente Es un clásico Muy bueno Un clásico Que te mantiene Un clásico Que te hace Querer seguir Leyéndolo A cada minuto A cada instante Cada rato Pasar la hoja Y pues bueno No quiero que se alargue Más el video Este video Ya ha durado ¿Cómo? 17 minutos Creo que ya ustedes Se han de estar aburriendo Pero bueno O sea Léanlo Lo recomiendo Demasiado Este Es una buena historia Buenos personajes Bram Stalker Sabía lo que hacía Con Con este Libro Y pues hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Espero lo lean Espero lean una oportunidad O si no Tírenme al león Y véanse las películas Con que vean las películas Estoy bien No lean Crepúsculo O si leanlo Pero luego venganse A Drácula Lo que realmente Es bueno En cuestión de vampiros O lean lo que quieran A final de cuentas Pero bueno Este Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Denme un like Coménteme Aquí en la cajita Comentarios Que Libros Me recomiendan Ustedes a mi Para leer Para subirles Este canal Como reseña Este O si ustedes Ya leyeron Drácula O alguno Que hayan leído Que les haya gustado Que me recomienden Otra vez Y pues Compártanme con Con aquellos Que quieran leer Drácula Aquellos Que les quieran Inculcar la lectura Aquellos Que quieran decir No pues Léete este libro Léete Drácula O cualquier libro Que les guste Este Compartan Suscríbanse Denle like Y nos vemos La próxima Chao Gracias